¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Hernández, soy gerente de producto para toda la parte de notebooks de consumo a nivel nacional. El día de hoy les vamos a platicar acerca de nuestro nuevo lanzamiento de todos los productos notebooks back to school y de nuestra línea premium, donde la línea premium realmente está marcando un diferenciador en términos de experiencia para el usuario final. En el caso de back to school vamos a entrar con toda la familia G. Cosas importantes de la familia G es que vamos a manejar una estrategia de colores, donde vamos a empezar desde la máquina exclusiva de Walmart, que se llama Butterfly. Es una máquina solamente que va a ser distribuida a través de Grupo Walmart. Toda es de mariposas en la parte de atrás, incluso donde tiene las descansamuñecas, también es mariposas y es un modelo exclusivo solamente de Walmart. Después, y es una máquina G4. Después vamos a tener una estrategia de colores sobre G4 también, que este es como nuestro producto de los más vendidos. Pero cosas importantes del nuevo producto G4 es que cambió el chasis y viene con innovaciones que normalmente lo tenían las familias más grandes. ¿Qué tiene G4? G4 va a venir con Dolby Digital y bocina Saltec en la parte de arriba. Va a venir con USB 3. Va a venir con tecnología True Vision en la cámara web. Esto es que es, tú puedes hacer conferencias en alta definición con la cámara web. Viene con CoolSense. HP CoolSense es una tecnología propietaria de HP, donde va a garantizar el fluido del aire desde un lado de la máquina hasta el siguiente lado, para garantizar todo el tiempo que la máquina mantenga un buen desempeño y siempre esté en una temperatura agradable. Normalmente en la notebook, ya ves que solemos ponerla en las piernas y cuando se calienta demasiado incluso empiezas a sudar. La idea de HP Protect Tools es que tú puedas realmente mantener siempre tu máquina en las piernas, pero lejos de eso y que tengas una temperatura confortable que el performance del equipo, el desempeño del equipo no se vea degradado y no se vea afectado por el calentamiento. Y es una tecnología que prácticamente lo tienen todos nuestros equipos. En nuestra línea de Back to School, nuestro producto de entrada es esta máquina Compact. Es una máquina de 14 pulgadas, pero si tú la puedes ver, tú la verías y es sumamente similar a G4 o incluso a DB4 que ya es un producto high-end, pero este es nuestro producto de entrada y realmente creo que es por las cosas que se diferencia de HP versus otras marcas. A pesar de ser un producto de entrada, es una máquina que puede venir con procesadores tanto Intel como AMD, pero puede tener 4 GB, 8 GB, puede tener discos de hasta 1 TB, 14 pulgadas, pero esta es nuestra línea económica. Pero si tú le ves el look and feel, realmente este equipo es muy parecido a G4. Ahora, cosas interesantes de la línea de entrada y me gustaría hacerle mucho énfasis, es que viene con disco óptico, tiene USB 2, dos USBs del lado izquierdo. Esta es la parte de energía. Viene con su slot para el candado en dado caso de que la máquina la quieran utilizar para una oficina o algo. Tú puedes ponerle un candado de seguridad sin problemas. Y del otro lado, vas a tener desde esta familia, ya tienes un puerto HDMI. O sea, es la línea de entrada y tú ya puedes manejar un HDMI para alta definición y tienes un puerto VGA. Tienes tu puerto de red, micrófono, audífonos y tienes una bahía de almacenamiento para memorias Secure Digital. Entonces, cuando tú lo ves y dices, esta es la línea baja, esta es la línea de entrada, pues la línea de entrada realmente no tiene nada. Y realmente el precio de entrada de esta máquina es sumamente agresiva, sumamente agresiva. De ahí, vamos a saltar ya a productos como DB4. DB4 ya es un producto mucho más robusto, donde DB4 de entrada el look and feel cambia. Ya empezamos con colores al igual que G4, sin embargo, aquí empezamos con un acabado piano, donde va a venir con un difuminado. Si te fijas, entramos aquí en negro, con rayas rojas, y este negro se va haciendo vino, se va haciendo tornasol y llega hasta el color rojo. Pero es un degradado con un acabado diferente y ese mismo acabado lo tiene en la parte de adentro. Donde están las bocinas, empieza en color negro y conforme va avanzando hacia abajo del teclado, se va aclarando hacia color rojo. Entonces, realmente es un terminado muy bonito en la parte de DB4. DB4 ya es un equipo de metal, es un equipo mucho más resistente, viene con tecnología Beats Audio. Aquí cosas interesantes e importantes es, HP tiene una alianza a nivel mundial con Beats Audio. Y de las cosas más interesantes, nuevamente, es la experiencia del usuario para HP. Donde esta máquina tiene dos bocinas y un subwoofer. Normalmente el subwoofer lo veíamos como en sonidos de audio de carros o cosas así. Bueno, ahora ya desde las máquinas viene con un subwoofer. Y esta máquina tiene dos bocinas y un subwoofer. Y conforme vamos a ir avanzando en la línea, vamos a ir viendo que tiene Beats Audio. Lo que va a ir cambiando es el número de bocinas o de speakers que tiene. Ahora, tú tienes dos bocinas aquí y tienes un subwoofer. Pero adicional a eso, las dos bocinas y el subwoofer te van a entregar como experiencia audio de alta definición. Entonces, ya tienes una pantalla de alta definición. Tienes una cámara web con tecnología HP True Vision para alta definición. Y tienes, aparte, audio de alta definición. La idea es que la experiencia que tenga, por ejemplo, el usuario en este equipo, pues sea realmente espectacular y que marque la diferencia. También esta máquina cuenta con unidad óptica. Esta máquina ya viene con USB 2 y USB 3. Tiene aquí su puerto de red oculto. Viene con el conector para energía de 24 volts. Tiene su slot para un candado de seguridad. En esta parte, si te fijas, a pesar de ya ser la línea alta de volumen de Back to School, también tiene su HDMI, tiene su VGA, tiene sus puertos USB 3, micrófono y audífonos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que cambia aquí? Lo que va a cambiar son las frecuencias de los procesadores. Va a cambiar la capacidad de memoria. Va a cambiar la experiencia en términos de... Tú tenías aquí, por ejemplo, HP CoolSense. Pero aquí ya en DB4, aparte de tener HP CoolSense, tienes Protec Smart. Protec Smart es una tecnología del disco duro donde va a garantizar la integridad de tus datos. Protec Smart, cuando tú prendes la máquina, tiene LEDs, el equipo... Perdóname, se me olvidó aquí cosas importantes. Aquí tienes la bahía de almacenamiento para Secure Digital. Y lo que te quería comentar es, cuando tú... Protec Smart tiene unos LEDs que todo el tiempo está parpadeando el disco duro. Cuando la máquina encuentre una vibración fuerte o una inclinación, el foco de color verde se va a poner en color naranja. Porque lo que hace Protec Smart es que va a bloquear el disco duro. Lo va a poner como en stop para que no sigan girando las cabezas y no se dañe el disco duro cuando encuentre una vibración o una inclinación. En este caso, esta DB4 es similar a la que tú tienes aquí. Sin embargo, como puedes ver, esta DB4 ya cuenta con un procesador Core i7. Tenemos una tarjeta GeForce de 2 GB dedicados para video. Entonces, esta es una máquina de las más altas dentro del segmento de volumen. Pero ya puedes manejar Core i7, ya puedes manejar una tarjeta para gráficos dedicados. Viene con Windows 7 y con todos los valores agregados que platicamos adicionales a la DB4 roja. Algo bien importante es que los usuarios nos estuvieron pidiendo durante muchísimo tiempo un color blanco. Vamos a tener color blanco en DB4. Y déjame enfatizar aquí. En nuestra línea de entrada vamos a tener G4 también con DB4. Lo que va a cambiar es el acabado. Pero la máquina desde G4, donde puedes empezar en una banda de $7,999, ya vas a poder obtener un color blanco. Y en el caso de DB4, que es una máquina más robusta, tú ya vas a poder obtener esta máquina desde una banda de precios a lo mejor de los $12,999. Va a depender de la configuración, pero ya puedes manejar colores. Entonces, HP, pensando en la estrategia de colores que han estado pidiendo los usuarios, ahora vamos a estar ofreciendo todo esto. Vamos a pasar a otra categoría, que es una categoría que está tomando muchísima fuerza en el mercado. Y es la categoría de Ultrabooks. Las Ultrabooks prácticamente es una estrategia de Intel, porque la tecnología es de Intel. Y lo que vamos a hacer aquí es que HP tiene su primer Ultrabook con Folio 13. El nombre de Folio 13 es esta máquina. Para que una máquina sea Ultrabook debe de tener ciertas características. Primero, es que debe de ser una máquina de 13.3 pulgadas, como la que ves aquí, o de 14 pulgadas, como la que ves aquí. Si tú ya te sales a 15.6 o a 11 pulgadas o a 10 pulgadas, ya no está dentro de la categoría de Ultrabooks. Ese es como que el primer requisito que debe de tener. Después, el otro requisito no menos importante es el espesor de las máquinas. En 13.3 pulgadas, el espesor debe de ser de 18 milímetros. Y en 14 pulgadas, debe de ser de hasta 21 milímetros. Entonces, si te fijas, en V4 contra Folio 13 es ligeramente, pero ligeramente un poco más ancha. Entonces, esa es otra de las características que debe de tener Ultrabooks. Otra cosa importante de Ultrabooks es que todas las máquinas que quieran caer en esa nueva categoría deben de tener o disco de estado sólido, como Folio 13, o puedes tener un equipo híbrido, como en V4. ¿Qué te quiero decir híbrido cuando hablo de en V4? Vas a tener un disco duro pequeñito, como una memoria flash, de 32 gigas. Y vas a tener adicional a eso un disco mecánico, como el que tienen todas las demás notebooks, de 500 gigas. Entonces, los archivos de arranque de Windows los vas a direccionar hacia ese disco pequeñito de estado sólido para que cuente con el acceso que marca Intel de 7 a 14 segundos estará dentro de Windows, donde normalmente con los discos duros anteriores, tú a veces te tardabas hasta 5 minutos y la máquina no prendía. Ahora, con los discos de estado sólido, la idea es que toda esa experiencia sea mucho mejor, que cuando tú prendas tu máquina y acceses a Windows sea muy rápido. Entonces, realmente, en el caso de Folio 13, es disco de estado sólido al 100%. En V4 va a ser 32 gigas de memoria flash o estado sólido y un disco de estado mecánico de 500. Cuando tú cumples con esas características, la última característica que debe de tener Ultrabooks, perdón, son dos últimas características, el procesador, tiene que ser un procesador de ultra bajo voltaje. ¿Para qué? Para que como consecuencia cumpla con la otra característica, que la otra característica es que tiene que tener de rendimiento de batería hasta 9 horas y media. Pero para que tú puedas tener 9 horas y media, necesitas un procesador que consuma muy poco voltaje, por eso es que tiene que ser de ultra bajo voltaje, tienes que tener un disco de estado sólido o un disco híbrido y tienes que tener todo el conjunto de elementos que hablamos ahorita para que realmente tú puedas tener esa duración de la batería. Una vez que dijimos como los puntos o las reglas que deben tener las máquinas de Ultrabooks, ahora sí me gustaría hablar de las dos Ultrabooks que tenemos, que de hecho tenemos tres Ultrabooks, pero no me gustaría quemar a la joya de la corona antes de tiempo. Las dos Ultrabooks que tenemos en el segmento de volumen es Folio 13, donde vas a tener un procesador Core i5, 4 GB de memoria, un disco de estado sólido de 128 GB, vas a tener USB 2 de un lado, este es para audífonos, vas a tener USB 3 del otro lado, tienes un RJ45 que es tu entrada para red, tienes tu dispositivo de almacenamiento, tienes HDMI y tienes aquí tu conector de energía. Después de Folio 13 vamos a pasar a Envy 4, Envy 4 es una máquina nueva para Back to School, donde Envy 4 es 14 pulgadas, viene con tecnología Beats Audio, va a ser una máquina que va a venir en Core i5, 4 GB, disco híbrido, 32 GB de flash, 500 de RAM, es una máquina que viene con USB 3, viene con audífonos, con micrófono, del otro lado vamos a tener HDMI, vamos a tener USB 3, la unidad de almacenamiento y aquí están por ejemplo los dos LEDs que yo te comentaba, el LED de encendido y el LED del almacenamiento de disco duro, este LED todo el tiempo prende en color verde, cuando encuentra la vibración o encuentra una inclinación, este foquito de color verde se va a convertir en color naranja y ahí es donde entra la protección del disco físico. Y si te fijas por ejemplo aquí está el puerto de red, algo que está haciendo HP muy bueno es que no quiere sacrificar la movilidad, la portabilidad y realmente que tengas todo en el mismo chasis. Hay algunas marcas que pudieran ser más delgaditas todavía que esto, pero por ejemplo te dan un conector vía USB hacia RJ45, luego te dan un conector VGA hacia HDMI y cuando tú le empiezas a poner los dispositivos ya empiezas a crecer tu máquina y a crecer tu máquina y a crecer tu máquina. La idea de HP es que cuando tú compres una máquina realmente tengas esta experiencia y tengas todo aquí, pero fíjate algo trivial que me gustaría que todos los lectores tuvieran muy claro, si tú bajas aquí esta palanquita y es dinámico, haces el tamaño real del puerto RJ45, entonces MB4 va a estar en una banda de precios de $14,999, hoy en día Folio está en $13,99, son máquinas Ultrabooks realmente con un desempeño impresionante. Me gustaría a lo mejor ya nada más enfatizar y terminar con Spectra y con MB15. Spectre es un producto que ganó en el evento más importante de tecnología en el CES de Las Vegas y ganó como la mejor Ultrabook y no ganó nada más porque es una máquina bonita, ganó por toda la tecnología y todo el desarrollo que tiene HP para este producto. Tú vas a tener vidrio en la parte de aquí, que es Gorilla Glass, vas a tener vidrio en el display y vas a tener vidrio en el descansa muñecas. Una de las intenciones para que esto tuviera vidrio es porque en esta parte de aquí de Spectra, tú tienes tecnología NFC. Si tú tienes un smartphone con esa tecnología y estás visualizando una página de internet de tu smartphone, basta con que pongas el smartphone de este lado y la transmisión o la sincronización de datos va a ser en automático con la máquina, gracias a la tecnología NFC. Es una máquina que viene con Beats Audio, es una máquina que tiene USB 3. Esta máquina viene con Core i5, 128 GB de estado sólido, 4 GB de RAM, pero realmente es una máquina espectacular. Es 14 pulgadas, tiene aquí el control de Beats Audio, viene con su conector, no tiene disco óptico. Aquí están los LEDs para la tecnología Protec Smart. Del otro lado vamos a tener USB 3, HDMI, volvemos a tener la parte de este dispositivo para crecer, el RJ45, tienes mini DisplayPort aquí, tienes para Secure Digital o otro tipo de almacenamiento, pero esta máquina realmente ha tenido una adopción muy buena. Es una máquina que tiene un precio de $25,999. La van a encontrar en tiendas departamentales y ha sido una adopción impresionante sobre este equipo. En B15, ya nada más mencionarte, en B15 es otro de los productos premium, donde si tú ves aquí, es un display de 15 pulgadas. También tenemos en B17, aquí tienes tu control de Beats Audio para volumen. Y pues nada, esta máquina puede empezar desde Core i5 y es un equipo realmente de alto desempeño. Son equipos que van a contar con DisplayPort. Algo bien importante, desde MB15 y MB17 van a tener la capacidad de conectar hasta tres monitores, sin ningún dispositivo adicional. Puedes hacerlo DisplayPort, HDMI. Del otro lado vas a tener tu unidad óptica sumamente limpia, incluso ni pensarías que esto es una unidad óptica. Tienes USB 3, tienes para micrófono, audífonos y, importante, aquí tienes dos audífonos, ¿no? O sea, realmente la línea Premium tiene características como ese tipo de cosas, ¿no? Y MB17, que hoy en día no la podemos tener aquí, lo único que me gustaría decirte de MB17, es que, como su nombre lo dice, 17 pulgadas, tiene este teclado y adicionalmente tiene aquí un teclado numérico. Es un display 3D, así como tienes las pantallas de alta definición en 3D, MB17 tiene un display en 3D. Viene con lentes de matriz activa para que tú puedas ver tus películas en 3D. Esa máquina es Core i7, puede crecer hasta 16 GB, pero creo que hay configuraciones de 6 y 8 GB. Entonces, MB17 realmente es el máximo performance con 3D, pantalla de alta definición, lentes de matriz activa, procesadores Core i7, tarjetas de gráfico. O sea, realmente es un equipo impresionante.